Amigos de La Razón Chihuahua, nos encontramos, seguimos en este recorrido con el presidente municipal del Valle de Allende, el Vergel Chihuahuense, la joya histórica de Chihuahua. Una obra que la gente ya hacía 30 años pedía gritos, es precisamente la obra de electrificación en este barrio que se llama Chuy. Aquí es la colonia Cordereña y así es, tiene 30 años fundada esta colonia y 30 años sin electrificación. Y gracias al señor gobernador otra vez tenemos la electrificación en esta colonia. No cabe duda que estás decidido a llevarle la justicia social a los lugares más recónditos y a los lugares más olvidados, el Valle de Allende, que como ya lo dijimos, representa una de las máximas leyendas históricas de Chihuahua y que requiere que fluyan más recursos para poder seguir adelante avanzando para ofrecerle a la gente mayor calidad de vida, ¿verdad Chuy? Así es licenciado, nos metimos en esto y hay que darle hasta el último día. Aquí resalta tu experiencia como administrador y como constructor, porque bueno, pues sabemos de tu trayectoria tan amplia en los municipios y ahora que te tocó presidir este hermoso municipio, valga la redundancia, bueno, pues estás echándole toda la carne al asador. ¿Aquí cuánto más o menos invierte? Es una obra chica de 184 mil pesos, pero que apoya a más de 80 familias aquí en esta colonia. ¿Y que ya pueden tener reflejador y ver la televisión, las novelas? Eso es lo malo, que ya van a empezar a ver novelas en lugar de estar platicando en familia. Híjole Jesús, pues te felicitamos porque bueno, pues estamos viendo la obra que estás realizando y en tan solo ocho meses, como ya lo dijimos, muchos presidentes municipales, pues todavía no arrancan las obras, andan apenas ahí en el proyecto y esperando los recursos, pero tú ya bueno, con toda la buena disposición del mundo y haciendo rendir hasta el último peso del presupuesto tan escaso que le llega a la Bahía de Allende, pues ya avanzas con una gran firmeza. Vamos con todo y le digo que nos dieron la oportunidad y tenemos que echarle todos los kilos a esta administración. Seguimos en este recorrido acompañados del presidente municipal, del gran alcalde de Bahía de Allende, el señor Jesús Horacio Soto Armendariz. Gracias por tu atención. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.